Estamos de regreso, amigos, y ya tengo al padre Alejandro Solalinde, pero me dice que hay muy mala señal, esperemos que no se corte. Y nada más les quiero decir que bueno, cuando vino aquí el padre Solalinde, para que nadie sienta que es falta de respeto, él mismo me pidió que nos habláramos de tú, nos hablamos de tú y continuaremos hablándole de tú. Este padre Alejandro Solalinde, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿dónde andas? Bien, bien, Fernando, gracias, mira, estoy tardadándome en carretera porque voy a la ciudad de Oaxaca. Ah, vas de regreso a la ciudad de Oaxaca, nomás que ya me cambiaste el nombre, soy Rubén. Rubén, ¿qué te dices? No, Rubén. No, no, Rubén, ¿cómo crees? Sí, bueno, a ver, padre Alejandro Solalinde. Estás yendo a Oaxaca, de regreso de la Ciudad de México, después de, según leo en tu cuenta de Twitter, dos intentos de haber entregado algo que te invitaron a entregar y que no fuiste recibido. ¿Nos puedes decir eso? ¿Cómo te fue hoy en la Procuraduría General de la República Mexicana? Mira, yo cumplí hace unos tres días, se apersonó un alto funcionario de la Procuraduría para decirme que el procurador quería platicar conmigo. Yo le dije que sí, encantado. Le propuse algún momento, no pudo. Y entonces, yo ayer presenté mi declaración, como supongo que lo perdían, pero no me la quisieron recibir porque era domingo. Hoy la llevé, la llevé a la PCR, tampoco me la recibieron. No bajó nadie. Estuvimos esperando, hicimos tres intentos de contactar a alguien, que nos decían que ya iban a bajar, ya bajaban, ya bajaban, y nunca bajaron. Yo me imagino que han de haber tenido miedo y han de haber consultado con el procurador que hacían, y por eso no bajaron. Yo no puedo entregar nada, pero lo voy a entregar el jueves. El próximo jueves, pero había sido el propio procurador quien te había invitado justamente a declarar, ¿no?, para saber cuáles eran las fuentes. Claro que tú has dicho que quieres proteger la vida de tus fuentes. Por supuesto que sí. No la información, porque la información para eso me la dieron. Pero sí las fuentes, las personas, y las voy a proteger. Y entonces fui para eso. Desgraciadamente no se pudo. Ahora será hasta el jueves, pero yo reitero, reitero que lo que yo escuché es lo mismo, que ya me he ido multiplicando, y siguen llegando testimonios, ¿eh? No es lo único, siguen llegando testimonios. A ver, entonces si nos platicas de esto, porque yo quería empezar por lo de hoy, pero siguen llegando testimonios en el sentido de que se confirmaría lo que dijiste desde la semana pasada, de que estarían muertos todos estos muchachos, y a ver, ¿cuáles son? ¿Qué pasó? Hoy, hoy, este, bueno, tuve un quinto testimonio, y que no puedo decir quién, ¿verdad? Pero sí puedo decirte que ya se va quedando un poco más hasta, tal vez, un poco de lugar. Todo eso y eso lo voy a confiar al procurador, que supongo que él ya lo sabe. Él y todo el gobierno de antemano lo deben saber, claro que sí. O sea que, en tu opinión, el gobierno mexicano, el procurador, el propio Enrique Peña Nieto, en este momento ya deben saber la verdad de qué pasó con esos muchachos. ¿Por qué no lo asumen? No lo asumen porque están apostando en los tiempos políticos, porque están administrando la tragedia, porque ellos quieren, ahorita están pensando, mira, desde que yo entré, tengo una convicción, desde que entraron ellos, perdón, al gobierno, tengo una convicción. Su prioridad es 2018, y de ahí a donde se pueda, hasta donde se pueda. Entonces, el manejo que se está dando de esta tragedia es un manejo político y electorero, porque el PRI quiere recuperar el guerrero, el PRD no lo quiere soltar, el PAN, que nunca estaba ahí, quiere también sacar algo de ventaja. Entonces, por eso, están dando largas al asunto, pero me parece triste que a la gente, a los familiares de las víctimas, es decir, están dando falsas esperanzas, sabiendo perfectamente lo que el Estado mexicano hizo con esos estudiantes. Bien, estoy hablando con el padre Alejandro Solalinde, que se dirige a Oaxaca. Voy a una pausa, padre Alejandro. Regreso contigo y te pregunto, para la audiencia de los Estados Unidos, que tal vez no esté tan empapada como la audiencia mexicana, si nos puedes un poquito sintetizar qué es lo que tus fuentes te han dicho sobre los muchachos y por qué tú ya estás prácticamente seguro de que incluso fueron incinerados y cómo ocurrió. Regreso con Alejandro Solalinde. Esta pausa dura cinco minutos. Gracias, padre Alejandro Solalinde. Estamos de regreso, amigos, con el padre Alejandro Solalinde. Entonces, padre Solalinde, si nos puedes compartir aquí a la audiencia de los Estados Unidos lo que puedas decir de los testimonios y lo que puedas decir de quiénes, vaya, me refiero, lo que puedas decir sobre quiénes te los dieron y la veracidad que tú le acreditas a estos testimonios. ¿Qué ocurrió? Bueno, ocurrió que hay un odio, la verdad, con las normales rurales, rurales, porque son, no solo porque son pobres, pero también porque son contestatarias, son críticas, tienen una voz de opinión, son de izquierda, se oponen, están señalando constantemente los vicios de corrupción que hay en México y también del sistema neoliberal capitalista. Entonces, todo esto molesta, molesta, y tomaron de plano, pues, un, perdón por el ruido que hay acá, pero es que voy en el camión. Y entonces, este, hay esa tibia para con ellos, ¿no? Es nuevo, siempre ha tenido el sistema, el gobierno en turno, muchas ganas a las rurales de Tenería, de Ayotzinapa, de donde sea, es igual. Eso pasa. Entonces, yo creo que fue un crimen, pues, de Estado, porque no, no permiten que los estudiantes, que todo esto, vayan saliéndose del camino en un gobierno que todo parece controlarlo y va dirigiendo todo hacia un control absoluto, como dice Tapio de Acá, estamos viendo una, hay una dictadura perfecta, ¿no? Ajá, pero, este, los testimonios de las personas, de las personas que te dicen que... A ver. Mira, los testimonios son estos. La policía, las policías, ¿sí?, agreden a los muchachos a tirar, tírala a matar. Y sin decir algo, a tirar a matar. Lleren a unos, matan a otros, pero a 43 se los llevan. El testimonio de ellos es que los hacen caminar a unos heridos, ¿eh?, unos heridos los hacen caminar, los llevan al lugar donde los van a sacrificar, y hay algunos vivos, solo heridos, hacen, me describen que van poniendo como capas de leña, de madera, hasta mencionan unas tablas que no sé de dónde las sacaron, y le ponen bíceps y le prenden. Esto, no sé cuántas de estas se hicieron, no lo sé, pero, pero está así. Entonces, no, no entregaron a nadie, mentira, no entregaron a nadie, a ningún crimen organizado, a los muchachos, porque es una salida para deslindar el Estado. Pero como si fuera, a ver, un municipio, ¿sabe qué? Necesitamos, por favor, el servicio al señor delincuente, que viene organizado, y vamos a entregar a los muchachos, para que les hagan qué. O sea, no es cierto, ellos lo hicieron. Los testimonios son que los mismos policías lo hicieron. No, no, ningún cártel. Y ahorita a estas alturas, a lo mejor ya están torturando al pobre. Bueno, al pobre no. Están torturando al jefe de este cártel para que declare que fueron ellos, y además otras cosas que no sé. Quiero estar seguro, entre las personas que te dijeron lo ocurrido, ¿están quienes ejecutaron la acción? ¿O también sobrevivientes de la acción? No, no hay ningún sobreviviente. No hay ningún sobreviviente. No hay ningún sobreviviente. No, 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 para nada. Pero tampoco te puedo contestar esa pregunta directamente, porque comprometería muchísimo a estas personas, después a la vida de ellos, pero también a sus familiares. Sí, padre Alejandro Solalinde, lo platicaba yo con Gerardo Fernández Noroña, quien abrió el programa con él, quien por cierto te mandó un abrazo y la solidaridad. Y lo platicábamos, ¿no? Es evidente que ante estas declaraciones, muchas personas lo que me han comentado es, por redes sociales y a viva voz, que temen por tu vida, por la vida del padre Alejandro Solalinde, porque de hecho ya ha recibido amenazas de muerte en otros contextos, este es muy, muy delicado, y estás hablando claro, estás hablando sin tapujos, estás hablando de manera muy fuerte. ¿Cómo enfrentas esa situación? Vas ahorita, por ejemplo, en un camión para Oaxaca. Sí, mira Rubén, mira, sucede que México está de veras a punto de encender, a punto de estallar. ¿Qué vas a cuidarme tú a mí de mi vida si México todo está en riesgo, ¿me entiendes? No, mira, yo te voy a decir algo muy grave. Este gobierno ha llegado a un grado tan corrompido que ha corrompido también a instituciones respetables, como era el ejército, para convertirlas en verdaderos escuadrones de la muerte. Ahí está la playa, y también policías, que ya ves lo que hacen con los estudiantes pobres, lo que han hecho con ellos. golpearlos, tirar a matar, secuestrarlos, desaparecerlos, y ultimarlos. Y si no, que el gobierno los entregue. Si yo estoy, si las fuentes mías han mentido, que yo mismo no me he equivocado, es la oportunidad de uno para el gobierno, para sacar a los 43 normalistas sanos y salvos, y demostrar que es un buen gobierno, que no mata a sus jóvenes, que no mata a sus estudiantes, a los más pobres, a los que se ponen a él, sino los presenta con vida, vivos como debe de ser. Ahí está la oportunidad. Si no lo hace, entonces él mismo estará hundiéndose, con esa imagen que ha pretendido dar. Padre Alejandro Solalinde, obviamente es muy grave que en la Procuraduría, el día de hoy, no te hayan recibido. Reflexionábamos hace rato, bueno, ¿cómo están manejando esto los medios de comunicación en México? Porque no se trata de un asunto ideológico, se trata de que no están recibiendo a alguien que está aportando información crucial para algo que tiene en este momento la atención, no solamente nacional, sino mundial, incluso de revistas neoliberales que han defendido a Peña Nieto, como The Economist, New York Times, Washington Post, etcétera, etcétera, muchos medios internacionales, CNN mismo. Entonces, ¿cómo están manejando esto de que no te hayan recibido en la Procuraduría el día de hoy? Nada más que si me permites, así está estructurado este programa, viene una nueva pausa, ojalá que no se caiga la llamada, y regreso contigo este Alejandro Solalinde, rumbo a la bella Oaxaca. Gracias, entonces, regreso contigo ahorita. Dura dos minutos nada más. Gracias. Estamos de regreso, amigos, va en autobús rumbo a Oaxaca, el padre Alejandro Solalinde, y en el camino, hablando claro con Rubén Luengas, en Univisión América. Pues veo la noticia en el Universal, la veo en Animal Político, la veo en Milenio, o sea, veo que la nota, la nota sí está, pero te preguntaba, porque decías en el Twitter, parece ser que hay más interés en el extranjero, que en México, porque se conozca la verdad. Lo que pasa es que, mira, Rubén, es el gobierno, como tiene un error gravísimo, esto no está haciendo, no está, no está, no está haciendo la ruta, no está de atrás, sino del 68 para acá, y va a saber qué ha venido haciendo, pero hacerlo hoy, exactamente en ese momento, y hacerlo de esa manera, tan descarada, con los pobres, con los normalistas, a la vista de todo el mundo, ellos nunca pensaron la repercusión, pensaron que iba a ser un crimen más, una fosa más, de tantas que hay en México, pero realmente, no, no ha sido así, yo creo que les salió mal, y este, este hecho de a Dios y Mapa, pues, me hicieron, por favor, al hecho el leo de todo, tenemos que bajar, para, un gran, de tantas, de tantas, donde hasta, fíjate, me cae, esto se enteró, te, 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 te empecé a escuchar, eran cadáveres, ajá, entonces, fíjate que, se está, se está perdiendo, la, la señal, no se está entendiendo, bien lo que estás diciendo, en este momento, va, va avanzando el autobús, ¿verdad? Evidentemente, vas en camino, ¿verdad? Va avanzando. Es una pena, va avanzando, sí, es una, a ver, ahí, 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 ahí como que te escuchó otra vez, ¿me puedes repetir lo que dijiste al final, antes de que te interrumpiera? Sí, 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 es un gobierno que gobierna para, para los intereses, los liberales, capitalistas, pero no para, no para el pueblo, no gobierna para el pueblo, no lo cuida, no lo protege, al contrario, fíjate qué grave, se ha convertido en un, en un peligro para los jóvenes, y para los pobres, los mata, los asesina, eso es lo que está pasando. Este, eh, padre Alejandro Solalinde, eh, supe que el día de ayer, de alguna manera, fueron bloqueados, o fuiste bloqueado, en la Basílica, de Guadalupe, y, el sacerdote, que ofició la misa, por este asunto, pues ni siquiera mencionó el asunto, ¿cómo estuvo eso? No, ahí habíamos, y estaba el padre Miguel Concha, este, estaba Javier Sicilia, bueno, había varios sacerdotes, ¿no? Pero, ya, inclusive, los llaves vestidos, y no, no nos permitieron, yo me acerqué, y, 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 se cortó, ¿verdad? Ahora sí se cayó, ahora sí estamos perdiendo la señal, ah, no, no se ha caído, vamos a ver si la, ah, bueno, ah, muy bueno, a ver, entonces, ¿qué pasó? Entonces, sucede que, ahí, se le dio un choc. Bueno, este, si yo ya, ya lo perdí, ah, sí ya, ahora sí ya se cayó, ahora sí se cayó, vamos a, a intentar, eh, volverle a llamar, ¿no? Ya estamos marcando correctamente el número, obviamente, ya hemos establecido contacto con él, eh, no deja de ser un ejercicio periodístico, pues, este, interesante, porque es una noticia que está irrumpiendo, eh, en un momento, en movimiento, digamos, ¿no? En, en México, eh, con un gran dramatismo, realmente, con un gran dramatismo, mucha gente no tiene, mucha gente que vive fuera de México, y otras incluso dentro, yo hace poco puse por ahí, en, en redes sociales, es un fenómeno de, de análisis muy, muy peculiar, hay personas que, se sintetiza con el comentario que alguna vez, escuché de una persona, ¿no? Que, que decía, una persona, eh, resuelta, resuelta su vida económicamente, y decía, bueno, sí, todo está muy mal en México, pero, pero nosotros estamos muy bien, bueno, ahí, se sintetiza una parte, hay gente en México que así ve todo esto, eh, y se los digo porque, bueno, soy mexicano, y he vivido allá, y, y tengo familia, familia y familia mía, y familia de otras familias que uno conoce, eh, uno va a reuniones, uno va a determinados ambientes, y escucha uno cada cosa respecto a esta situación, eh, recuerdo yo mucho, y en paz descanse, ¿no? mi, mi, mi suegro, una persona muy aguda, de mucho olfato político, de un gran conocimiento del, del país, venía a él así, casi, 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 como profetizando muchísimas más cosas que venían ocurriendo en el país, él ya murió, pero si, si estuviese vivo, ahorita tendría una profunda tristeza, porque era un hombre con un profundo amor a México, con un profundo amor a México, pero, sentía muy bien, se anticipaba mucho a lo que venía ocurriendo, y me, me, me narraba este estado de descomposición que, que había en el país, y apuntaba hacia esto, porque algunos creen que uno aquí en la radio, pues llega uno aquí, se sienta uno, y de repente uno se inspira, y se suelta uno a hablar y a decir las cosas, no, 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 es un proceso de acumulación de trabajo periodístico y humano de muchísimos años en, en México, y de ver, verificar efectivamente ese estado de descomposición, pero ahorita el padre Solalindri tocaba un punto nodal, en el que todo, todo, todo mundo habla de él según le va en la feria, según es ideológico el tema, ¿no? Y según quieren preservar un estado de cosas, pues para que ellos puedan preservar sus beneficios, ¿no? Es la verdad, hablando claro, así la neta, ¿no? Ahorita regresamos. Bueno, aquí de regreso, amigo, les decía que, este, pasemos, le acabo de mandar un Twitter, eh, diciendo que seguiremos intentando, pero tampoco lo quiero asediar, francamente, ¿no? Creo que, eh, para la audiencia de los Estados Unidos, porque hoy estuvo en el, en el programa, fue hoy, ¿verdad? Sí, pues yo los, me mandaron un video, y tuvo que haber sido, y claro, fue hoy, en el programa de Carmen Aristegui, y este, también ahí pueden ustedes escuchar lo que dijo hoy, pero ahí todavía no iba a la cuestión de la Procuraduría General de la República, ya fue, ya fue, entonces, me pareció importante, ¿no? En este, repito, un ejercicio periodístico en movimiento, él va en marcha, va en un autobús, hay mucha inquietud en la cuenta aquí de, de Twitter, de, arroba, Rubén G. Luengas, muchas personas están, este, participando, y por ahí entiendo que están reproduciendo la señal de Univision en otras partes, porque esta señal normalmente no se escucha en, no se escucha en este, a través de Univision, América punto com, más que dentro de los Estados Unidos, llegan mensajes de, de, de otras partes, se ha hecho retuida algunas, eh, han reproducido audios, eh, para escuchar al padre Solalinde, hay una tremenda sed, de un sector, ah, pero les decía yo, hay una parte, eh, instalada así, en una situación como de, de, como podemos decir, una zona de confort, donde están preocupados por lo que ocurre, pero, en el sentido de que cuando el destino les alcance, pero dicen mientras no nos alcance, si les alcanza a otros, no hay problema, no, que lamentable dicen, pero, pero así de lejecitos, eh, se, se los digo porque los he escuchado esos testimonios directamente, no, no me meto yo ahí a discutir, porque, conozco la naturaleza psíquica, de ese tipo de personas, y más vale, la retirada, no, y no, no meterse ahí, pero hay ese tipo, esa indiferencia nos está haciendo un profundo daño, eh, porque estas personas están como acostumbradas a decir, no, bueno, pues que, que protesten los morenitos, eh, por llamarles de alguna manera, porque hay un gran racismo, que protesten los, los que ven así para arriba o para abajo, que estén acostumbrados, eso sí, que salgan allá a la calle, nosotros cómo vamos a molestarnos en, en ir a la calle, o hacer, vean por ejemplo en, en España, últimamente ha habido muchas, este, eh, presencias de personas en la calle, son, eh, gente común y corriente, no, que sale, no, otros acá se sienten así como yo, cómo me voy a, cómo voy a sudar, para, para yo hacer una protesta, o exhibirme haciendo, o no, eso no se dirime así, eh, en las calles, no, entonces, desgraciadamente hay ese, ese asunto, aquí no se trata de un rollo ideológico, hay quien no puede salir, no pueden pensar fuera de la caja, y entender o creer que se trata de un asunto ideológico, no, no es un asunto ideológico, eh, es un asunto de realidad, ¿no? ahora como dice el padre de Solalinde, bueno, si yo estoy equivocado, tiene la oportunidad el gobierno de demostrarlo, eh, bueno, si muchos estamos equivocados en la percepción, de lo que está pasando ahorita, ojalá, créame que, ojalá, estuviésemos equivocados, eh, pero vemos muchísimos riesgos latentes, y no riesgos, sino ya realidades que están ocurriendo, lo que pasa está, que está, la cuestión del estímulo, respuesta, México se ha ido como que, eh, acostumbrando, ha ido perdiendo muchos sectores de la sociedad, ha tenido que ir viviendo, o hemos tenido que ir viviendo, con una serie de noticias así, que se van como acostumbrando, que ya forman parte de, yo creo que, nuestros amigos colombianos, tendrán mucho que enseñarnos, ¿no? en, amigos de televisión, camarógrafos, compañeros, que he tratado yo viviendo aquí, en Los Ángeles, eh, hablábamos de, de esos temas, uno de ellos me decía, este, con todo respeto, lo, lo apodamos el pelón, le mando un saludo al pelón, camarógrafo, con quien hicimos trabajos muy, muy bonitos, este, me decía, no hombre, lo que les falta Rubén, lo que les falta por pasar en México, porque veo que van como recorriendo el camino, que recorrimos, en Colombia, lo que algunos llaman la colombianización, cosa que me parece un poco, ofensivo, ¿no? porque no podemos, ver nada más lo malo de, de un país, para decir, nos estamos colombianizando, porque si nos estuviéramos colombianizando, pues también teríamos, aún Gabriel García Márquez, y tendríamos, muchísimos otros valores musicales, artísticos, culturales, dancísticos, de escritores y de historia, o sea, que vamos respetando a cada país, y no hablar de mexicanización, ni colombianización, creo que son conceptos equivocados, pero estamos viviendo una situación ahí, que además es importantísima, para la relación México-Estados Unidos, cuando están en un proceso muy profundo de integración, mucho más profundo de lo que muchos imaginan, de México-Estados Unidos, o sea, que estamos ante un escenario, y hemos entrevistado hoy, a este protagonista, sin duda, un hombre que estará ocupando, cada vez más, un lugar central, en esta historia contemporánea, mexicana, que es el padre Alejandro Solalinde, a quien vamos a dejar en paz, no le vamos a insistir, a llamarle más, que vaya en ruta bien, hacia Oaxaca, y ya lo buscaremos, para seguir platicando con él, hace poco lo tuvimos en vivo, aquí en cabine, que fue un verdadero placer escucharle. Regresamos.